ciento treinta, HJQQ, franquicia de Radio Reloj, la emisora de todas las horas. Visión Nariño, por Radio Reloj, el magazín informativo de la tarde. Noticias, salud, personajes, comunidad, música y mucho más. Dirige Beatriz Montenegro, todos los jueves y viernes por Radio Reloj, la emisora de todas las horas, en dos mil ciento treinta de la M. Síganos en vivo por Facebook, Radio Reloj Pasto, Visión Nariño, bienvenidos. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. Yo le dije que no. ¿Qué llamarlo? Nueve de la mañana, cuatro minutos. ¿Qué tal, amigos? Nos encanta estar con ustedes en esta bellísima mañana, una mañana hermosa que nos regala el Creador aquí en nuestra hermosa ciudad San Juan de Pasto. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes en este jueves. Recuerde, Visión Nariño, jueves y viernes a las nueve de la mañana. Soy Beatriz Montenegro y junto a Emerson Troll les decimos gracias por estar con nosotros. Me van a disculpar un poquito porque estoy afectada de la garganta, pues con estos climas siempre afectan un poquito en ese sentido. Así que hay que tomar jengibre y miel de abeja. Estoy en esas. Bueno, hoy un tema muy importante como es el tema de violencia contra la mujer especialmente. Bueno, sabemos que hay una violencia de género que abarca mujer, hombre y población LGBTI. Entonces hoy nos vamos a enfocar básicamente en violencia contra la mujer. Lamentablemente hay un hecho que nos ha dolido mucho como nariñenses, como pastusos y es el hecho más reciente que se produjo. El pasado domingo en la vereda Aguapamba del corregimiento de Genoy de Pasto, donde dos mujeres, una niña y su madre fueron asesinadas por el padre de la menor. La pareja de una mujer de 27 años, Angie Juel Paz y la niña Sara Valentina Ortega Juel Paz. Este hombre también decidió quitarse la vida. Nueve de la mañana, seis minutos. Así es, amigos, una situación muy complicada, muy compleja, que prende las alarmas y es que esta situación de violencia contra la mujer se ha visto afectada en todo el país. En ciudades como Medellín ya se han registrado seis feminicidios en lo que va corrido del año. Y bueno, lamentablemente lo que sucede aquí y es constante, esta violencia que se da en torno principalmente en los hogares. Bueno, para hablar del tema está con nosotros ya el patrullero de la patrullera púrpura de la Policía Metropolitana, William Juvenal Castillo. De la patrulla púrpura nos contará de qué se trata esta patrulla, que precisamente busca de alguna manera hacer acompañamiento a esos temas de violencia que se presentan en el municipio de Pasto. También está con nosotros Diego Rosero, quien es agente de salud mental. Diego Benavides Lucero, perdón. Diego Benavides, yo no sé por qué lo tengo así. Diego Benavides Lucero, quien creó al grupo Ni Una Menos, Pasto, como un homenaje a una amiga que fue asesinada por su pareja. En ese momento el grupo ya tiene 1.320 mujeres. Y precisamente el pasado sábado celebraron cuatro años del grupo donde se reflexionó acerca del amor propio. Y también estará con nosotros la psicóloga Sandra Guerrero, quien en un artículo del periódico Universal habla sobre cuáles son esas señales de alerta contra una conducta agresiva y violenta que puede llevar a la muerte a una mujer. 9 de la mañana, 8 minutos. Estos son los temas, el tema mejor central que abordaremos hoy en Visión Nariño de Radio Reloj. 9.8 Visión Nariño por Radio Reloj. El magazín informativo, noticias, salud, personajes, comunidad, música y mucho más. Dirige Beatriz Montenegro. Todos los jueves y viernes por Radio Reloj. La emisora de todas las horas. En 2130 de la M. Síganos en vivo por Facebook Radio Reloj Pasto. Visión Nariño. Ahorra Nariño durante el fenómeno del niño. ¿Sabías que la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en Colombia proviene de la generación hidroeléctrica? Esta época de sequía reduce la cantidad de lluvias, lo que disminuye el nivel de los embalses en las centrales hidroeléctricas. Haz buen uso del agua y del servicio de energía en tu casa o lugar de trabajo. Sedenar, conservando el medio ambiente. Las vacunas son seguras y salvan vidas. Ponte al día. Si eres un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, mujer transgénero, trabajador o trabajadora sexual, habitante de calle, indígena mayor o igual a 18 años sin antecedentes de vacunación, migrante irregular que convive con VIH, inicia o complementa tu esquema de vacunación contra la hepatitis B. Te esperamos en el punto de vacunación más cercano de tu municipio. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Una hermosa sonrisa expresa lo mejor de ti. Octavio Miranda, odontólogo, especialista de la Universidad Nacional. Ofrece tratamientos en odontología estética, rehabilitación oral, implantología. Edificio Cámara de Comercio de Pasto, oficina quinientos once, de lunes a viernes. Agende su cita al tres quince cinco sesenta y ocho setenta y ocho cincuenta y dos. Tres quince cinco veintisiete setenta y nueve sesenta y nueve. Es un gusto atenderlos. Los esperamos. Gimnasio Big Strong, disciplina, constancia, fortaleza, para sentirse y verse bien, baile, pesas libres, máquinas, instructor especializado, en la avenida Mijitayo, carrera veintiséis, número cinco sur cuarenta y tres. Contacto tres dieciséis dos siete siete cero cinco veintiuno. Los esperamos en Gimnasio Big Strong. Mil ciento treinta AM, tu emisora, Radio Reloj. Nueve de la mañana, once minutos. Muy bien, amigos, continuamos entonces con el tema que abordaremos hoy en Visión Nariño de Radio Reloj, el tema de la violencia contra las mujeres, que cada vez se acrescenta más en nuestro departamento. Precisamente, en los próximos días adelantará un consejo de seguridad desde la gobernación de Nariño para concretar acciones que eviten que esta situación que tanto afecta a los hogares, tanto afecta a las personas, especialmente a las mujeres, se desea, bueno, se controle un poco más. Bueno, y está con nosotros la psicóloga Sandra Guerrero, quien es psicóloga, magíster en resolución de conflictos y mediadora, es docente de Uniminuto, representante del campo de la psicología jurídica para el sur occidente por el Copsic. Ella ofreció una entrevista que le hizo el periódico Universal sobre las señales de alerta de una conducta agresiva y violenta que puede llevar a la muerte de una mujer, o bueno, también de un hombre, pero más común es el tema de las mujeres. Doctora, bienvenida a Visionariño de Radio Reloj, y bueno, contemos un poco cuáles son esas señales de alerta que debemos tener cuando establecemos una relación afectiva que nos puede decir, bueno, por ahí no es, esto puede resultar un poco doloroso, puedo resultar afectada. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para todos, para todos, para todas que nos escuchan, es muy importante establecer la definición de feminicidio, y la definición no jurídica de feminicidio es que son muertes evitables de mujeres, porque hay precedentes, porque ya existe una cadena de violencia, porque existe un historial donde he podido evidenciar, más allá del amor romántico, actitudes de posesión, de control, de agresión. Actividad. Estas no, en la primera etapa de enamoramiento, surgen con mucha facilidad. Inician con violencias sutiles. Entonces, para quienes nos escuchan, es muy, pero muy importante que identifiquemos que en una relación afectiva, cuando se pierde la libertad y empieza el sufrimiento, inicia el riesgo. Así es, doctora. Bueno, es el tema de parejas, ¿no? Decimos pareja, y al decir pareja, tiene que estar en igualdad de condiciones. Y se ejerce violencia precisamente cuando yo controlo al otro, trato de controlar, trato de dominar, y ejerzo algún tipo de violencia para lograr salirme con la mía, precisamente. Hay muchas conductas que pueden resultar inofensivas y que inclusive desde el aprendizaje del amor romántico, de la espera de ese príncipe azul, puedo dejarlas pasar por alto y cuando no están presentes puedo reclamarlas. Este tipo de conductas son los celos. En ocasiones hay mujeres que entendemos, malentendemos, que la falta de manifestación de inseguridad de nuestra pareja puede deberse a que realmente no nos quieren, no les importamos. Entonces, reclamamos eso, como tú nunca me dices a dónde voy, tú nunca intentas estar con mis amigos, con mis amigas. Y vamos construyendo un patrón de un hombre que puede ser hasta ese momento un hombre con pulsos identificados y con un buen manejo de la ira, pero cuando cimentamos la inseguridad nos arriesgamos a que afloren conductas celíacas que son muy riesgosas. Y hay otros, hay otro tipo de seres humanos que tienen rasgos de posesión y de control y que desde el inicio de la relación, bajo argumentos de haber sido o de venir de un hogar violento, o de haber a temprana edad asumido la responsabilidad de proveer en su casa o de ser una persona extremadamente correcta que solicita en su pareja que, por ejemplo, no se vista como a él le llamó la atención y por eso se acercó en la conquista, entonces no me gusta que te coloques minifalda, no quiero que uses jeans tan apretados, empezamos a perder la libertad. No me gusta que hables con tal amiga, esa amistad no me gusta, no me gusta que salgas en la noche, no me gusta que después de la universidad te quedes con tus amigos, a que son situaciones muy cotidianas, como la que puede surgir con el corte de un cabello, que me puede decir mi pareja como ¿y por qué te cortaste el cabello? y a mí no me habías dicho nada, no me gusta ese corte, entonces es como colocar los límites cuando se presentan y decirle que es mi cabello, soy yo, soy yo la que me pongo las prendas, soy yo la que interrelaciono y que ese es mi espacio, que no tiene nada que ver con el espacio en pareja. Perfecto, bueno doctora, muchísimas gracias, un mensaje precisamente para nuestras oyentes que nos encuentran escuchando en todo el Departamento del Niño y nos ven también a través de Facebook, Radio Reloj Paz, todo ese mensaje así cortico, pero muy preciso doctora, para evitar ser víctimas de violencia en una relación de pareja. Recuerden por favor que la violencia contra las mujeres es en este momento en que está sonando aún más porque frente a la muerte no hay solución, muere la esperanza de poder ayudar a esa persona, no tenemos que llegar a ese punto. Por favor, identifiquen por favor, en ese amor, en esa atracción, en ese afecto, en ese vínculo, si existen niveles de respeto en la individualidad, tanto de ustedes hacia su pareja como de su pareja hacia ustedes. Y pidan ayuda, es muy importante pedir ayuda. Recuerden que cuando estamos en una relación afectiva violenta, se rompen las redes de apoyo. Lo primero es la red social, la familiar y la institucional. Busquen ayuda. Si no es con mi amiga, es con mi familiar y si no es con mi familiar, es en las entidades de salud, no le tengan miedo a buscar espacios donde sean escuchadas. Cuando narramos lo que nos está pasando, lo procesamos y empezamos a dar el primer paso para tramitarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Sandra Guerrero, psicóloga, magíster en resolución de conflictos y también es docente de UNIMINUTO y forma parte del campo de la psicología jurídica por el suboccidente, por el COPCSIC. Gracias por estar con nosotros, doctora, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo. Igualmente para usted, que tenga un excelente día. Bueno, y continuamos con nuestros invitados que ya están aquí en la mesa de trabajo. El patrullero William Juvenal Castillo, quien forma parte de la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana. Bienvenido, patrullero, gracias por estar con nosotros. Y contemos precisamente con respecto a este tema de la violencia de género que es la Patrulla Púrpura. Bueno, primero que todo, Dios y Patria, buenos días a todos y todas las queridos oyentes. Gracias. Agradecerles por la invitación a toda la parte administrativa de la emisora Radio Reloj. A usted, mi señora, doña Beatriz Montenegro, que es la directora del programa, por darnos ese espacio, el cual es muy importante, ya que nuestra ciudad de paso lo requiere, ya que lasimosamente se nos ha incrementado mucho lo que es la violencia basada en género, sobre todo la violencia contra la mujer. Cuando nosotros hablamos de violencia de género, tiene que ver todo lo que es la violencia contra la mujer, violencia contra el hombre, así mismo también la violencia contra la comunidad LGTBQ+. La policía creó esa estrategia de la Patrulla Púrpura con el fin de ayudar, de orientar y acompañar a todas y todos los que han sido víctimas de violencia. Nosotros contamos con una línea de atención las 24 horas, que es un teléfono donde podemos llamar, comentar la situación por la que se está pasando, si es cualquier tipo de violencia, una orientación, un acompañamiento. La línea de la Patrulla Púrpura es, de pronto, queridos oyentes, para que tomen atenta nota que en algún momento les pueda servir para un familiar, algún amigo, un vecino o inclusive para uno mismo. El numerito de la Patrulla Púrpura es 316-349-4181. 316-349-4181. Recordemos que tenemos muchas violencias. Sí, precisamente, Patrullero. ¿Cuáles son esos tipos de violencia que se identifican y que tenemos que estar alerta ante lo que nos está pasando? ¿Con quién nos estamos relacionando? Claro que sí. Tenemos lo que es la violencia física. Recordemos que la violencia física es cuando se dan golpes contundentes, herida con un arma blanca. Asimismo, también tenemos la violencia psicológica. Esa violencia es la que nosotros no miramos. No se toca. Pero lascima más que muchas. Es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Cuando nos ofenden con palabras oeses, nos lasciman también degrinando, haciéndonos sentir menos que otras personas, que somos, que nos servimos. Esa es la violencia psicológica. También tenemos la violencia sexual. La violencia sexual no solamente se da con una persona desconocida, sino también la violencia sexual se da dentro del matrimonio, dentro de la unión marital con el cónyuge. Eso se da cuando, de una forma u otra, la pareja obliga a tener relaciones sexuales. Sobre todo con la mujer. Cuando la mujer diga no, hasta ahí tiene que parar. Es no. Es no. Y no tiene que transcurrir. Porque si de una forma u otra se obliga, se manipula, ya se evidencia la violencia sexual. Esas expresiones de manipulación como cuáles. Es que tú eres mi esposa, es que tú eres mi mujer, o quieres que me vaya a buscar mujeres a la calle. Así es, señora Beatriz. Muchas veces sale a departir el esposo masculino con sus amigos, en alguna fiesta laboral o algo, y llega, pues no falta, con traídos en la cabeza, y llega al hogar, y de una forma quiere tener intimidad con la esposa, y empieza ahí ya a obligarla que tú eres mi esposa, tienes que cumplir tu papel como tal, cumplir mis necesidades, y todo eso. Y entonces, ¿qué quiere? Buscar en otro lado lo que no tenga en la casa. Es una forma de obligar a tener intimidad. Es donde ustedes, mujeres, tienen que identificar y poner un alto, y dar a conocer, tomar medidas para hacer el pare, y que no transcurre esa situación. Así también tenemos lo que es la violencia, también la violencia económica. La violencia económica es cuando una de las dos partes es quien trabaja y lleva su sustento al hogar, pero ni siquiera suple las necesidades primarias de la otra persona que hace las labores del hogar a atender los hijos, que es una responsabilidad muy grande. Que es un trabajo. Es un trabajo que inclusive es mal pago. En otros lados, o en otros casos, como lo hacen las madres, no es, no es pago. Ni siquiera un agradecimiento. Ni siquiera un agradecimiento. Y la pareja... Es la obligación, es que usted es la mamá, es que usted es mi esposa y usted está aquí en la casa y tiene que hacer las cosas mientras yo consigo plata. Lásimosamente se da mucho esto. Y que el hecho de que porque es ama de casa tiene que hacer todas las tareas de hogar, atender los hijos, pero el esposo también en esos casos tiene que suplir sus necesidades primarias. No tampoco sacarle en cara, porque ella también está aportando, está haciendo su parte de trabajo en el hogar. Asimismo, también tenemos la violencia patrimonial, que es cuando se da que ya hay bienes de por medio, bien sea vehículos, motocicletas, casa. ¿Y qué pasa? Una de las dos partes empieza a intimidar o a manipular a la otra persona, a la otra parte de no separarse, porque empieza, no, que usted va a perder todo, que eso es mío, que yo lo trabajé y que usted no tiene derecho a nada. Ahí se mira la violencia patrimonial. Y en ese sentido, desde la parte legal, les decimos que así usted no, entre comillas, no haga nada y esté en la casa, si lo hicieron esos bienes en la convivencia, usted tiene derecho ante la ley. Así es. Después de los dos años, se tiene derecho tanto a los bienes... Así no se haya casado, puede ser convivencia. Así sea una unión libre o un acuerdo de convivencia, como manifiesta la señora Beatriz, también se tiene derecho a todo, tanto a los bienes que se han adquirido, inclusive hasta las deudas también. Una convivencia demostrada, ¿no? Bueno, y está con nosotros también una persona muy querida, como es Diego Benavides Lucero, quien es agente en salud mental, y hace cuatro años creó un grupo denominado Ni Una Menos Pasto, como un homenaje precisamente a una amiga, quien fue asesinada por su pareja. En este momento el grupo ya tiene mil trescientas veinte mujeres y gracias Diego por estar aquí y bueno, ¿cómo nace esa iniciativa tan bonita? Y bueno, ya está donde se ha llegado hasta el momento con esta iniciativa de Ni Una Menos en Pasto. Bueno, muy buenos días Beatriz, querida, qué gusto conocerla personalmente después de tanto tiempo. Sí, somos amigos de Facebook desde hace mucho tiempo. Y también al patrullero, muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Orientándonos sobre este tema tan importante como es la violencia de género. A ver, el grupo se creó el 30, a finales, a finales de abril del 2020, cuando estamos en pandemia, tuve la desafortunada situación del feminicidio de Lady Vallejo. Una de mis amigas de Facebook que la había conocido personalmente, había ido a mi casa algunas veces y continuamente estábamos en contacto por Facebook. Cuando estamos en pandemia sucedió esto, recién empezando la pandemia. Y hasta ahora no he logrado entender qué sucedió en ese momento porque ella estaba fuera de la casa cuando estábamos en cuarentena. ¿Pero sería asesinada por su pareja? ¿Se tiene conocimiento? Sí, correcto. ¿Usted tenía conocimiento de cómo era esa relación? Sí. Algunas veces me escribió que tenía un problema depresivo y era por la situación que estaba viviendo. Entonces, es una situación como muy compleja, ¿no? Hasta ahora, vuelvo y le repito, no logré entender por qué sucedió esto, la forma como ella murió, es trágica, o sea, tuve la oportunidad de compartirle el titular de prensa que salió en esos días y más porque estábamos en pandemia no pude hacer mucho porque ni siquiera pude acompañarla en esos momentos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, como un homenaje a ella, formé el grupo Ni Una Menos Pasto, una forma de homenajearla, de recordarla, pero también como para acercar a todas mis amigas que tengo para cuidarlas, para protegerlas. Tengo mucho contacto con amigas a diario y después de la muerte de Lady yo me prometí cuidar un poco más a mis amigas y por eso hice el grupo, como una forma de vincularlas y de hablarles a diario acerca de un tema que es muy importante y es el amor propio y valorarse a sí mismas. El sábado pasado justamente cumplimos cuatro años de la creación del grupo y tuve el apoyo de algunas amigas para crear el evento, para decir, bueno, vamos a reunirnos, vamos a celebrar la vida, así lo denominamos nosotros. ¿Y por qué lo decimos así? Porque es muy difícil vivir en este mundo. Estamos expuestos a violencia física, a violencia psicológica, a muchas situaciones entonces vivir es un milagro y más en el caso de las mujeres. Nos reunimos y llegaron aproximadamente 20 chicas estuvimos compartiendo un momento fue muy agradable porque también el evento se presta para que cada mujer comparta sus emprendimientos, comparta sus sueños y irónicamente nos encontramos con que al otro día sale la noticia de que el sábado justamente fue hay un feminicidio donde muere pues la mamá muere la hija y también el suicidio de un hombre. Entonces nos preguntamos ¿qué está pasando detrás de este tipo de violencias? Hace también como dos o tres años sucedió algo aquí en Paso Terrible y fue la muerte de una mujer dentro de un banco. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando sale la noticia quizás todos nos alertamos, nos sensibilizamos, pero va pasando el tiempo y nos olvidamos y las cosas no cambian. Entonces seguimos en esto y hay que empezar a pensar ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a ese tipo de violencia? Y quizás esto tiene que empezar a corregirse desde el punto desde los colegios y también desde las mismas casas. porque ¿qué pasa? Que los niños adoptan todos los ejemplos que vemos ¿no es cierto? Que ven en la casa que ven en el colegio si tienen por ejemplo una profesora que grita entonces también el niño se va a convertir en una persona muy prevenida ¿no es cierto? Le va a tener mucho miedo y en las casas también los niños adoptan el comportamiento del papá de la mamá ¿no? de la mala convivencia entonces en el grupo de Ni Una Menos más que un grupo feminista yo lo que he querido hacer es como un grupo de amor el sábado yo les hablaba a las chicas sobre amor propio y les decía ¿qué es el amor propio? es lo que nos permite elegir con quién sí debemos estar y con quién no que nosotros tenemos que escoger lo mejor para nosotros desafortunadamente a veces fallamos ¿y por qué fallamos? por la dependencia emocional no queremos dejar a una persona yo estoy muy de acuerdo con las cosas que dijo la psicóloga hace un momento en la entrevista pero también hay que recalcar eso la dependencia emocional las personas a veces por miedo a quedarse solos y solas no dejan esas relaciones que no los está llevando a ninguna parte y también porque vienen ciertas formas de chantajes ¿no? por ejemplo que si tú me dejas me mato o que si tú me dejas yo no te sigo girando esa es una señal de alerta que hace que nos retiremos de esa persona porque no es el amor que nos está manipulando sí ¿y qué es lo que sucede? que cuando quizás eso no es amor sí, es que eso no es amor ¿y qué es lo que sucede? que cuando la ponemos las denuncias por maltratos por los maltratos físicos y psicológicos todo eso no sucede nada ¿cuántas veces no ha sucedido que se ponen las denuncias y los agresores salen? es porque la justicia funciona así entonces cuando ella se ha puesto una denuncia quiere decir que la persona sigue expuesta necesita protección también tenemos que hablar sobre solidaridad de género y la solidaridad de género es lo que tiene que haber entre todos los seres humanos ¿no es cierto? entre hombres también entre mujeres es que a veces no encontramos esa solidaridad de género y es lo complicado o sea mire por ejemplo ahorita lo que me pasa con mi grupo el grupo tiene 1320 mujeres es un número altísimo pero para un evento de celebración de vida yo esperaba un poquito más ¿no es cierto? esperaba bueno me tienen que llegar un grupo de amigas más pero bueno me llegan 20 chicas y con 20 chicas uno hace el evento se empieza a cambiar un poquito el pensamiento de las chicas ¿no? al decirles miren hay que tener el amor propio y eso es lo que nos va a permitir estar mejor Diego ¿cuál es esa experiencia que usted ha tenido dentro del grupo con respecto a esas problemáticas de carácter emocional que se tienen de pareja? o sea ¿qué le comentan precisamente ellas? ¿cuáles cree usted que son los problemas más reincidentes en este tema de carácter sentimental básicamente? no vuelvo y le digo Beatriz el gran problema es la dependencia emocional a mí me hablan mucho a diario mis amigas me escriben me dicen mira es que estoy mal me está pasando esto yo les pido a ellas que pongan límites que se sienten con sus parejas que hablen con ellas pero realmente no lo hacen y no lo hacen por miedo por miedo a no perder a la persona ellas saben que no puede continuar una relación pero se rehúsan a soltar esa relación hace poco subió una capacitación sobre dependencia emocional y la psicóloga nos decía olvídense de las relaciones eternas eso no va a pasar las relaciones eternas no existen las relaciones de hoy en día desafortunadamente son de días de meses de raticos entonces quizás la mujer precisamente por eso no quiere soltar no quiere tampoco avanzar un poco más cuando me dicen oye que puedo hacer y les sugiero que vayan a la Secretaría de la Mujer con la cual tengo mucho contacto también les digo vaya a la Secretaría de la Mujer allá hay psicología también hay servicio jurídico pero desconocen esto y no lo hacen mire precisamente hace un año estuve en la Secretaría de la Mujer y la psicóloga me decía mira Diego te ponemos ahí la línea naranja para que estemos alerta porque ¿qué sucede? que el día de la madre es uno de los días más violentos es irónico que el día de la madre se lo coja como los más violentos sí precisamente el esposo los hijos se emborrachan y entonces llega el hijo y le reclama a la mamá no es que usted más quiere al ni se quiere y se dice la parte la parte cultural también es importante o sea lo que nos han dicho de generación en generación la mujer es la cabeza del hogar la mujer es la que une usted ¿cómo se va a separar? ¿usted cómo va a dejar a sus hijos sin un papá? y eso hace que se presente que se aguante todo ese tipo de violencias que se vienen presentando otra cosa es el hecho de estar sola o solo cuando no tenemos pareja resulta que somos estigmatizados por la sociedad y entonces nos dicen y tú no tienes lo que le dicen de pronto a alguien que le quiere echar un piropo y lo que hace es ofenderlo y usted tan bonita y no tiene novio entonces es como que tengo que estar en pareja y si no estoy en pareja está pasando algo conmigo soy rara o que será que no puede tener un novio que nadie le aguante o un esposo bueno son situaciones culturales que también inciden en ese tipo de violencias que se están presentando en el departamento de Nariño en el país lamentablemente 936 nos vamos a una pausa ya regresamos estamos en visión Nariño de Radio Rala Ahorra Nariño durante el fenómeno del niño recuerda que tu lavadora gasta lo mismo si la llenas al máximo de su capacidad o no usarla con carga completa te permite ahorrar agua y energía Sedenar con la mejor energía asiste con tus padres o acudientes a la segunda jornada nacional de vacunación todas las niñas de 9 a 17 años y los niños de 9 años podrán recibir la dosis única de la vacuna contra el virus del papiloma humano asiste al centro de salud más cercano de tu municipio las vacunas son seguras y gratuitas pueden salvar tu vida un mensaje del Instituto Departamental de Salud Gobernación de Nariño una hermosa sonrisa expresa lo mejor de ti Octavio Miranda odontólogo especialista de la Universidad Nacional ofrece tratamientos en odontología estética rehabilitación oral implantología edificio cámara de comercio de pasto oficina 511 de lunes a viernes agende su cita al 315 568 78 52 315 527 79 69 es un gusto atenderlos los esperamos gimnasio Big Strong disciplina constancia fortaleza para sentirse y verse bien baile pesas libres máquinas instructor especializado en la avenida Mijitayo carrera 26 número 5 sur 43 contacto 316 277 05 21 los esperamos en gimnasio Big Strong 1130 AM tu emisora Radio Reloj Claro Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar como siempre con el mismo amor cariño y respeto a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar 9 de la mañana 33 minutos bueno vea ahí está Juan Gabriel dedicando una canción a las mamás a las madrecitas y esperamos precisamente que este día de madres este fin de semana que es donde se celebra a nosotras las madres no sea un día de dolor de cabeza de agresión precisamente queremos que nuestras madres nuestras mujeres estén bien siendo homenajeadas sanamente por quienes reconocen lo que ella es y bueno mamá no es solamente la que te cuida mamá no es solamente la que te resuelve los problemas y la que está ahí para aguantar al esposo y también puede ser maltratada por los hijos la madre es algo más allá y a la cual tenemos que valorar porque es esa mujer que te dio la vida esa mujer que está ahí de manera incondicional precisamente pero todo tiene un límite tampoco es que la mamá tiene que dejarse barrer el piso por los hijos y por el esposo 9.40 bueno entonces continuamos con el tema respecto a la patrulla púrpura está con nosotros el patrullero William Juvenal Castillo quien forma parte de la patrulla púrpura bueno le pregunto patrullero una situación concreta está la esposa la pareja está siendo agredida o puede ser su novio también porque hoy en día también el novio y bueno el esposo bueno cualquier tipo de relación que se tiene la mujer resulta agredida en ese sentido en todos los lo que lo que pues más les afecta hay una situación concreta entonces esta persona esta mujer llama al 316-349-4181 para pedir ayuda por parte de la policía ¿cuál es ese accionar de ustedes? ¿cómo se activa esa ruta para proteger esas vidas? porque también podemos puede resultar que la mujer en vista de que está siendo agredida también puede atacar a su compañero claro que sí son muchas situaciones que se nos pueden presentar pero apenas llamen esa es la opción más grande que puede hacer llamar para que nosotros como patrulla púrpura acudir al lugar o en su defecto si tiene el número del cuadrante igual cualquiera de los dos quien llegue primero ¿cuál es nuestro propósito? velar por la seguridad la integridad de la persona bien sea pues de la mujer que está siendo agredida y nosotros posteriormente Dios no permita si tiene una agresión o algo llevarla a un centro médico para ser atendida posteriormente nosotros como patrulla púrpura le damos a conocer lo que ella los derechos que ella tiene le hacemos el acompañamiento y si ella lo desea que coloque o entable la respectiva denuncia porque es bueno uno dejar un antecedente y asimismo solicitar una medida de protección ¿qué es una medida de protección? donde nosotros como policías se les garantiza su bienestar cuidarlas pero también está de la mano de ellas que ellas quieran porque lasimosamente en muchas ocasiones no lo hacen no colocan la denuncia porque esa persona esta pareja solventa la parte económica en el hogar pero entre nosotros debemos quitarnos ese paradigma quitarnos eso y querernos valorarnos y poner un alto está en nosotros en las mujeres colocar un alto una denuncia y hacernos respetar la orientación psicológica que en ese momento la mujer necesita frente a lo que está pasando ay Dios faltan dos minuticos también lo tenemos también podemos ayudar también sea con la secretaría de la mujer o también trabajamos de la mano con defensoría del pueblo bueno repitamos nuevamente entonces el contacto claro que sí el numerito de la patrulla púrpura es 316-349-4181 316-349-4181 nosotros estamos para prevenir y también hacemos campañas en la calle y damos capacitaciones en diferentes escenarios y bueno que bien que se hayan conocido Diego Rosero quien tiene este grupo ni una menos con el patrullero Juvenal William Juvenal Castillo para interactuar precisamente para evitar ese tipo de violencias bueno Diego Benavides Lucero agente en salud mental cuál es ese mensaje que tiene para las mujeres en esta mañana tenemos dos minuticos por favor y cómo es esa conexión con el grupo quien quiera pertenecer sí claro Beatriz mire todas las chicas están bienvenidas al grupo es un grupo solamente de mujeres o lo le digo lo hice por mis amigas para mis amigas para cuidarlas en el grupo hace dos años que también celebramos el cumpleaños tuvieron ellas llegaron muchas mujeres emprendedoras donde nos contaban cuáles eran sus proyectos y decidimos empezarlas a apoyar con la cuestión de la publicidad digo mis amigas pueden trabajar pueden tener sus ideas no pueden rendirse no deben rendirse el hecho de que estén solas no significa que no van a poder entonces que tienen que empezar por ahí y en cuanto a la parte de los agresores hay que pensar mucho en la parte psicológica porque solamente Dios sabe que estaban pensando estos señores cuando lo hicieron son personas que mentalmente quizás no estaban bien que necesitaban mucha ayuda y no pudieron salir adelante y las cárceles realmente no pueden convertirse en rehabilitación para personas en salud mental eso es imposible las personas agresivas tienen que ir a psicología y necesitan una atención más especializada ha dicho algo muy importante que hay un victimario que necesita ayuda y por supuesto la víctima en ese sentido muy bien muchísimas gracias amigos de Radio Reloj nos encantó haber estado con ustedes hoy aquí en Visión Nariño y bueno los esperamos mañana nuevamente a las 9 de la mañana que tengan un excelente día gracias